Esta era la España de 1935, de 1936. Un mundo que había convertido la puerta de Alcalá de Madrid en un monumento comunista. La España de los mítines de inspiración extranjera que incitaban al pueblo a la expoliación criminal. La España de las arengas que empujaban al incendio absurdo. A la quema sacrílega. A la profanación de los muertos. Una España con amagos de orden, más nefastos aún que el desorden abierto y sin disfraz. Una España que recibía la consigna comunista de muerte y exterminio. Aventureros, prófugos o engañados. La España del odio y de los puños en alto, puesta al servicio de extrañas banderas. De los presidiarios armados por el mismo gobierno que abrió las puertas de las cárceles. La España de las detenciones arbitrarias, de la caza del hombre por el hombre, de los asesinatos al amanecer. De las cunetas y campos sembrados de cadáveres. La España que asesinó a Calvo Sotelo porque desenmascaraba sus crímenes de lesa patria.